Presenta la Sociedad Rural de Tandil, el espacio de su Ateneo Juvenil. www.sociedadruraltandil.com.ar Bueno, vamos a saludar a Brian Belén, dije bien, no es Brian, Brian. Perfecto, está bien dicho. Brian Belén y Santiago Alem del Ateneo, los chicos que vienen a contarnos sobre la actividad que hacen, la verdad que está bárbaro. Bueno, han andado ahí por el Congreso de CRA, ¿quién me cuenta? Exactamente. Sí, como Ateneos fuimos al Congreso en CRA, en Jesús María, Córdoba. Bueno, yo con mi experiencia personal soy el Ateneista más nuevo y fue una experiencia nueva para mí, la verdad que sumó, sumó mucho. Ahí estuvimos con 260 jóvenes. De todo el país. ¿Recordamos qué es CRA? CRA son las Confederaciones Rurales de Argentina, es lo que abarca a todos los Ateneos de todo el país. Correcto. Nosotros como Confederación pertenecemos a Carvap, que abarca solamente a La Pampa y a Buenos Aires. Correcto. Y ahí, ¿cuál fue el tema que desarrollaron? En sí, el Congreso se dividió en tres días, dos días completos. En el primero hablamos sobre la realidad que vive cada Ateneo, ¿no es cierto? Y el segundo día fue más basado sobre las actividades sociales que realiza cada Ateneo. Y bueno, un poco también charlamos sobre las problemáticas que se dan, que al final terminan siendo más o menos las mismas, ¿no? En los diferentes Ateneos de todo el país. Charlamos mucho con gente de Salta, de Chaco, de Córdoba mismo, Mendoza, La Pampa, Buenos Aires. Y bueno, fue muy, la verdad, sumó mucho. Una experiencia interesante conocer también otras realidades, ¿no? Sí. También lo que se habló mucho, hicieron encampión en las nuevas tecnologías que hay hoy en día en el campo, que son más ya experimentos porque son máquinas muy costosas, por ejemplo, robots que recorren campos solos, detectan enfermedades en vacas o tractores que se manejan solos. ¿Y eso ya está en funcionamiento? Hay campos que ya lo tienen, pero también esto lleva a una triste realidad que van a ir sacando más gente, más trabajos en el campo. Manos de obra. Claro, más manos de obra. Bueno, pero es lo que se viene y hay que reconvertir en otras actividades. Después también hubo un panel de jóvenes que eran inspiradores, que creaban e innovaban en tecnologías, pero cada uno ellos contaron cómo llegaron a donde llegaron desde su juventud y el, o sea, la moraleja es el esmero y con ganas todo se puede. Con esfuerzo se llega. Exactamente. Con esfuerzo se llega. Chicos, ¿qué otra experiencia recogieron? Y ahora vamos a pasar a otro tema también. Y bueno, nosotros como Ateneo siempre organizamos eventos. Estas últimas semanas organizamos un ciclo de charlas que se basó en cuatro charlas sobre manejo de recría, sobre la alimentación, sobre la hipomagnicemia, que es una enfermedad bastante común, y sobre la sanidad animal, y ahora mañana vamos a ir al campo de Ezequiel Lopepe, que es un centro de inseminación y él va a hacer un recorrido sobre las instalaciones y nos va a contar un poco. Correcto. Bien. Bueno, y después imagino traer todo lo que vivieron allá para el resto de los chicos que quedaron acá. Claro, nosotros como objetivo queremos que también acercar a chicos de Tandil que se sumen a lo que es el Ateneo, porque nosotros en el Ateneo como que somos estudiantes de otras partes. Y el día de mañana cuando nos recibamos capaz que ya volvemos a nuestros pueblos y falta gente de Tandil. Y falta gente oriunda de Tandil. Así que si algún joven está mirando o algún padre quiere sumar a su hijo... Claro, está bueno. Acá hay que decir, siempre lo decimos, pero no es necesario que tengan campo, que estén... Sí, por ahí las carreras relacionadas con el campo son los que los estudiantes son los que más por ahí adhesión tienen al Ateneo de la Sociedad Rural, porque ya se van, a ver, ya se van vinculando con el sector, con todo lo que eso implica, ¿no? Claro. Sí, en sí, todo joven que esté interesado y de alguna manera se sienta relacionado al sector o quiera relacionarse con el sector, está invitado. Todas las ideas suman, todas las opiniones suman. Y bueno, como institución, ¿no es cierto? Nosotros estamos, nosotros, está a nivel mayor la sociedad rural y como jóvenes nosotros estamos en el Ateneo. Y en ambas instituciones el número suma. Claro. Y fortalece también. Así que invitamos a todos los jóvenes que estén interesados en acercarse, en sumarse, en probar. Y bueno, yo aseguro, como en mi experiencia personal, que es un grupo muy lindo y que salen muy buenas cosas. Muy bueno. Vamos a recordar dónde y cuándo se reúnen, para que vayan directamente ahí los que quieran sumarse. Los martes a las 8 de la noche en San Martín, en Santa Marina, 479. 479 de Santa Marina, ¿dónde es la sociedad rural? Claro, ahí más fácil. Y si no, pueden buscarnos por las redes sociales, como Ateneo Juvenil Sociedad Rural, tanto en Facebook como en Instagram. Exacto. Ahora cuando cerramos nosotros el espacio, ahí recordamos todas las redes sociales. Brian, Santiago, muchas gracias. ¿Algo más que quieran decir? No, que se animen. Yo, de mi experiencia personal, hace tres años que estoy y mi familia nadie tiene campo. Y bueno, vine acá. No, no es necesario venir con... Y todo lo que aprendí, lo que vengo aprendiendo, el Ateneo me ha ayudado, me ha dado una gran mano. ¿Qué estudiabas, Brian? Veterinaria. Veterinaria. Contador. Santiago, contador. Mirá vos, ¿y vos estás relacionado con el campo o te gustaría? Desde chico estoy relacionado y un poco invitar a esto, ¿no? Que no es necesario estudiar veterinaria. Hoy en día la gran mayoría son veterinarios, pero estamos en una movida para sumar gente de otras carreras y miradas nuevas, ¿no? Sí, claro. Fundamentalmente. ¿Y vos sos oriundo de...? Olavarría. 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 Ah, los dos Olavarrías. De la ciudad del cemento se vinieron para acá. Me quedó la intriga de... Yo participé de cuánto pesaba el chanchito. Me quedó la intriga de cuánto pesó en la expotana. Ah, en la expotana. Dieciocho, novecientos. No, le reba. ¿Cuánto le pusiste? Quince, trescientos cincuenta. Bueno. ¿Y se lo podías rastrear? No. Y no, porque imagínate que toda una persona que no me lo estresa en el chancho. Claro, se estresa el chancho, es verdad. No, porque el estrés se adelgazó para mí, porque yo cuando lo vi, estaba flaco. No, pero estaba... Entonces engordó, comió bien. Que sí, sí. Pero cuando yo lo vi, estaba estresado entonces. Perdió los tres kilos. Perdió los tres kilos, claro. Así, ¿cuánto pesó el chanchito? Dieciocho, novecientos. Dieciocho, novecientos. Se hizo el pesaje oficial y se lo ganó un hombre que encima no tenía celular. Así que lo empezamos a buscar, se lo vendí, y yo el número faltando cinco minutos para cerrar. ¿En serio? ¿Y lo encontraron? Sí, por el... ¿Con micrófonos? ¿Con micrófonos? ¿Y el premio que era el chanchito? Era el chanchito. ¿Vivo? Dios no tenga la gloria. ¡Vivo! No sé si seguirá vivo, pero... Dios no tenga la gloria. Imagínate yo a salir con... Con el chancho, me hubiera encantado. Bajo el hombro, bajo el brazo. Tenía un collarcito de última sección. ¿No sacaron fotos de eso? Tenemos una foto de Pepa. Se llamaba Pepa. Ay, no, no me digan el nombre, porque si no yo la dejo en el... Sí, porque todos los nenes que iban lo llamaban Pepa. Pepa, claro, porque se llamaba P. Lo hubiera dejado en la terraza como mascota. Vaya uno a saber ahora dónde está Pepa. ¿Dónde estará? Bueno, nada, a mí me quedó la intriga y... No, pero está bien. Yo no sabía, me parece bárbaro. Bueno. Bueno. Vamos con otra, me gustó eso. Ya no vamos a usar la espotánea con otro animalito. Pero es seguro. Chicos, gracias. Gracias a ustedes por el espacio. Los chicos del Ateneo de la Sociedad Rural. Aquí van todos los datos para encontrarlos. C, redes sociales incluidas. Hasta aquí, el espacio del Ateneo Juvenil de la Sociedad Rural de Tandil. Para contactarse a través de Facebook, Ateneo Juvenil SRT.